¿Qué es Willi Brescia? Muchos entrenadores que pasamos por esa división, por la famosa camada 95, una camada que la seguí bastante y bueno, un grupo de chicos extraordinarios. Pero yendo netamente a esto, específicamente a Nacho, recordar lo que fue Nacho de chico, nada, me llena de alegría porque fue una persona como lo ven ahora, una persona dada, una persona desinteresada, con alegría. Nunca un problema con un entrenador, con un dirigente menos, nunca con un problema con un compañero, con un contrincante, nunca. Es más, jamás le sacaron la amarilla en juveniles. Y nada, fue todo sacrificio que siempre estuvo bien predispuesto, nunca te hacía un capricho, nada, lo pusieras del puesto que lo pusieras. Tengo una anécdota que él siempre pone en la cuenta, me acuerdo que en el año con él, en el 2005, 3, 4, era una división muy numerosa porque éramos como 40 y pico chicos en su momento. Y por ahí hablábamos, por ahí medio escasos de algunos elementos y usando técnicas antiguas en ese momento de tacle, al no tener bolsa de tacle, Nacho, vení, parate ahí. Y bueno, pasaron los 40 y pico jugadores, compañeros, a taclearlo al gordo, así que nada, fue Nacho, nada. A mandarte un abrazo enorme, que decirte todo lo que te he dicho hasta ahora y bueno, gracias siempre por compartir con nosotros, con nuestra familia, siempre las noticias. Y nada, te quiero, te quiero un montón, gordo, sos generador de todo lo bueno que te pasa, sos una muy buena persona. Te queremos en este club y esta es tu casa. Gracias, que andes bien. Nos vemos.